El 6 de noviembre de 1985, 35 combatientes de la compañía Iván Marín Ospina del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia para desarrollar la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. El comando del M-19 pretendía convocar a la nación para enjuiciar de forma simbólica al entonces presidente Belisario Betancur. 350 personas fueron retenidas en las instalaciones del palacio. El 6 de noviembre del 2015, en la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, tuvo lugar la conmemoración de los 30 años del holocausto del Palacio de Justicia. La sangrienta retoma liderada por unidades del Ejército Central 6 y 7 de noviembre produjo 96 víctimas fatales. 11 personas desaparecidas entre empleados de la cafetería y visitantes oficiales. 22 guerrilleros asesinados. 11 guerrilleros desaparecidos. 11 magistrados asesinados por balas del gobierno. Servidores públicos, empleados de las instalaciones, miembros de la fuerza pública y un transeufe también perdieron la vida en el lamentable acontecimiento. Otro grupo de sobrevivientes fue objeto de torturas en instalaciones de la Escuela de Caballería del Ejército. Tres décadas después, los resultados son poco esperanzadores. Tenemos que decir que 30 años después tenemos una condena por dos desapariciones únicamente, en el caso del coronel Plazas Vega, que está confirmada por el tribunal y está en casación en este momento. Tenemos el caso del juzgamiento del general Lárez Cabral Esquera, el comandante de la brigada 13, que lo juzgan y lo condenan por cinco desapariciones confirmadas por el tribunal. Una condena a nivel internacional en el caso de la Corte Interamericana del año pasado, de noviembre del año pasado, en donde se condena al Estado colombiano por las 11 desapariciones, por el caso del magistrado Carlos Urán y por cuatro casos de tortura únicamente. Y en el día de hoy, el señor presidente, en cumplimiento de esa sentencia, hace un acto público de responsabilidad por los hechos del Palacio de Justicia, tal como lo ordenó la Corte Interamericana. Hay indicios de que miembros de la Fuerza Pública tenían conocimiento de la toma antes de que ésta se efectuara. Una de las hipótesis señala que miembros de la inteligencia del Estado facilitaron la toma para propiciar un duro escramiento a guerrilleros y eliminar a magistrados molestos al gobierno. El conocimiento por parte del Ejército y los reglamentos de seguridad del Estado que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, que el Ejército y la policía le quitaron la vigilancia a la sede, es decir, facilitan el ingreso del M-19 y después asesinan a todo el comando del M-19 y simultáneamente a ciertos magistrados de la Sala Penal, de la Sala Constitucional y del Consejo de Estado, sección tercera, que es, digamos, los magistrados más progresistas, defensores del Estado de Derecho y de los Tratados y Convenios de Derechos Humanos que se oponían a políticas del gobierno que pretendían modificar la Constitución o establecer un régimen excepcional de Estado de Sitio, pero agravado, para todas las conductas de carácter social y para criminalizar todo acto de protesta del movimiento popular. Oscuros intereses siguen impidiendo que aflore la verdad sobre los acontecimientos. El curso de la investigación ha sido alterado de forma premeditada con la mezcla intencional de restos óseos y la desaparición de partes de restos de personas. Una tragedia de nunca acabar, pues uno tiene que decir que aquí las fuerzas militares, los organismos de la justicia penal militar, entre comillas, que participaron en estos levantamientos, etcétera, etcétera, bueno, lo hicieron de una forma descabellada, irresponsable totalmente, al manipular los restos, al manipular la escena, al lavar los restos del Palacio, al unificar y hacer montones de todo. Entonces, esto va a ser una tragedia que no se sabe cuántos años más lleve a las familias y a la Fiscalía para lograr aclarar algo sobre ese particular. Pero el único problema no ha sido que la investigación haya sido manipulada para favorecer la impunidad. María Fernanda Molina, hermana de la guerrillera Mónica Molina Beltrán, desaparecida en los hechos del Palacio, nos contó que la justicia en los casos de los guerrilleros llegó más tarde y más lenta de lo habitual. Su recorrido por las instancias jurídicas ha sido muy corto, porque en los primeros años el silencio de las autoridades era absoluto, y aparte de eso, sabíamos que había muchas circunstancias riesgosas, había miedo de las familias, pero además de mi familia se tenía la esperanza de que mi hermana apareciera viva. Entonces, también eso hacía que se abstuvieran de iniciar alguna búsqueda y alguna denuncia. Y solamente el proceso arranca hace un par de años y digamos que lo que podemos observar es que ese ha sido un proceso muy lento, como todo lo que ha sido con el Palacio de Justicia, digamos que nos toca el mejor momento que hay en todos esos 30 años, entre comillas. No tenemos ninguna razón sobre las circunstancias y causas de la muerte, es decir, los que saben la verdad todavía. Los familiares de los muertos y desaparecidos de la insurgencia han aceptado el vestido de sus seres queridos como combatientes caídos en medio de enfrentamientos con autoridad en el escenario del conflicto armado, pero siguen reprobando el infame comportamiento que tuvo el Estado en los acontecimientos del 5 y 6 de noviembre del 85. Sin embargo, lo que no es admisible es que el Estado, si detiene a alguien que participó en la toma, no lo meta en lo que la ley dice, es un proceso judicial, sino que termine haciendo ejecuciones extrajudiciales como ya está comprobado que sucedió. O que sencillamente los saque vivos, como pasó con guerrillas civiles y magistrados, y luego los desaparezcan, los mate y los desaparezcan. Entonces, eso es inadmisible, porque el Estado es el encargado de proteger la vida. Entonces, en ellos está depositada esa tarea. Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad monumental del Estado colombiano, porque finalmente la retoma del Palacio es lo que generó, digamos, los muertos que hubo, ¿cierto? Los magistrados mismos, está comprobado que hay muchos que murieron por balas del ejército. Entonces, el rocket que tiraron al Palacio, todo lo que hicieron, era no para proteger la vida de los magistrados. Para ellos, los familiares de los guerrilleros muertos y desaparecidos, el proceso ha sido particularmente doloroso. A esto se refirieron Violeta Martínez, hija de la guerrillera desaparecida Cristina Garzón, y su esposo. Para nosotros, los familiares de los desaparecidos de la militancia, el M-19, hace un proceso tanto o más doloroso que los de la parte civil, porque además de saber que tenemos el desaparecido, saber que no podemos ser visibles, que no nos escuchan, que no... Mira, si tú ves en el evento, no se habla de nosotros. Sí, entonces, eso hace más doloroso este proceso para nosotros. Va a permitir hablar de algo que está pasando en el país, un incumplimiento de acuerdos, un incumplimiento... El encubrimiento por parte de las autoridades a hechos delictivos graves, como el narcotráfico, y que estaba comprobado que el ejército estaba metido en eso, y algunos magistrados tenían ya las pruebas. Eso era un hecho ya real. Entonces, eso fue algo como muy planificado desde el ejército. Entonces, para nosotros es que el nombre de ella aparezca, porque ella duró desaparecida a todo nivel, desde el 85, que fue el acto, hasta hace cinco años que se reconoció que ella sí había participado. Tener la posibilidad de que los restos de ella se encuentren, ¿cierto? O sea, que ya hay fragmentos de ella que están ya en medicina legal, y que demuestran que ella la sacaron vivo de acá, y se la llevaron a torturarla, ¿no? ¿Ves? Dignificar las memorias de sus seres queridos, que sean visibles, que sea respetada la majestad de su muerte, y que se haga justicia, es lo que reclaman finalmente los familiares de los combatientes que perecieron hace 30 años en los acontecimientos del palacio, y en los salones de tortura del ejército. Y entonces hay una cuestión de satisfacción y como esperanza de que va a haber dignidad con ella, que le vamos a poder hacer las honras fúnebres como se lo merece todo ser humano, que vamos a poder tener un sitio donde podemos ir a visitarla, donde podemos ir con el nieto de ella a verla, a visitarla, a llevarle flores, porque yo sé que detrás de la justicia hay muchas manos contrarias a la paz, ¿ves? Hay gente para la cual es más importante que haya guerra, que haya paz. Yo lo que tengo es fe en la gente joven, ¿ves? En ustedes, en los periodistas nuevos, en los comunicadores nuevos, en los médicos nuevos, que algún día se den cuenta que hay que trabajar por el país, ¿ves? Y no por criterios personales, ¿no? ¿Ves? Yo sí tengo, más que en el concepto, digamos, más tracto de que haya justicia y todo eso, creo más bien en que la gente algún día se va a comprometer con el país, de verdad, ¿ves? Si la educación lo permite, ¿no? Y ayuda. La desconfianza en la justicia aún existe, pero las esperanzas, a pesar del dolor que llevan consigo los familiares de los insurgentes, es que las nuevas juventudes puedan finalmente construir un país en paz, a partir del esfuerzo colectivo. Los familiares de las víctimas siguen clamando por respeto, justicia y verdad. Y ante la opinión pública, inmediatamente, ese es urgente, en el día. ¿Cuántos horas más está usted con la orden? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personas subalternas. Pero pues es indispensable que se hace el juego inmediatamente. Y voy a la opinión pública eso para que el presidente de la orden. Ese es urgente, el venido a Martín. El reforzo no dice que está el día. Cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Cuéntenos. Que el presidente de la república es finalmente en orden. ¡No, no, no, no! ¡Integrías, también! Un momento, por favor, un momento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, el sitio de ir a la foto y a la siguiente segundo mando de los nativos. El presidente de la república ahora ha pasado el teléfono al presidente de la corte. Y se va a morir porque el presidente de la república se le pide a su trabajo en este llamado. Es increíble el sitio del presidente de la república. El presidente de la república se le pide a su trabajo en este llamado. El presidente de la república se le pide a su trabajo en este llamado.